La colaboración estratégica y estable entre universidad y las instituciones y empresas de la región tiene un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. En la Universidad de Oviedo, esta colaboración se realiza bajo el paraguas de las cátedras de empresa. Seis de las 40 cátedras de empresa de la Universidad de Oviedo forman parte del Hub de Energía, que surge de la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible para generar nuevas estrategias de descarbonización y en favor de las energías renovables. En este Hub se encuentran tres de las cátedras que se enmarcan en el convenio con el Ayuntamiento de Gijón. Milla del conocimiento Creada en 2016 con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, la cátedra Gijón Sostenibilidad está enfocada a la mejora de la dirección de organizaciones, desde el prisma de la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Entre sus objetivos está contribuir a reorientar la actividad económica y empresarial de nuestro entorno en general y del turismo en particular hacia el desarrollo sostenible. La cátedra Gijón Smart Cities, también impulsada junto al Ayuntamiento de Gijón, promueve la investigación, transferencia y difusión de conocimiento en el ámbito de las ciudades inteligentes, centrándose en el componente tecnológico y potenciando los campos de estudio relacionados con la eficiencia energética, la electrificación, la movilidad eléctrica, las comunicaciones y la gestión de datos. Desde su fundación, en 2016, ha formado a multitud de investigadores y realizado un sinfín de jornadas técnicas y congresos nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar la IEE Vehicular Power Propulsion Conference. Fundada dos años después, en 2018, la cátedra Media Lab cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. Ha sido premiada en el Enlighted como la segunda mejor iniciativa innovadora en educación superior en 2021. Es un laboratorio universitario de tecnología y diseño que da vida a ideas, realiza proyectos que impactan directamente en la sociedad, establece una nueva relación con las empresas y forma multidisciplinarmente a sus estudiantes. De Media Lab surge la primera instalación fotovoltaica de autoconsumo de la universidad, la elaboración de mascarillas para entidades sociales o la creación de prótesis personalizadas en 3D. Además de las cátedras de la Milla del Conocimiento, también aparece en este hub una de las cátedras más antiguas de la universidad. Creada en 2011, la cátedra INDRA realiza actividades relacionadas con el control del tráfico aéreo y sistemas en tiempo real. Promueve iniciativas de Imas de Masí y transferencia tecnológica. Gestiona prácticas de alumnos en la empresa y patrocina premios a los mejores expedientes o trabajos de fin de estudios, entre otras acciones. La cátedra TK Elevator se crea en 2014 con un espíritu eminentemente práctico. La cátedra facilita la incorporación de alumnado de la Universidad de Oviedo a la empresa y lo hace a través de la gestión de prácticas en la empresa, premios por expedientes o trabajos de fin de estudios o con la organización de actividades relacionadas directamente con la ingeniería. La cátedra Ikerlán de Investigación y Desarrollo, creada en 2019, establece una colaboración entre el Centro Tecnológico Ikerlán, con sede en Mondragón, País Vasco y la Universidad de Oviedo. Promueve el desarrollo del conocimiento, de la formación y de la transferencia en el ámbito de las tecnologías de electrónica, información y comunicación, energía y electrónica de potencia y fabricación avanzada. La cátedra Ikerlán de Investigación y Desarrollo